¡Au, en tu maravilloso! ¡Un joven a socorro! ¡Au, en tu maravilloso! ¡Un joven a socorro! ¡Un joven a socorro! ¡Un joven a socorro! ¡Sobre ando que tal vez! ¡Encuentren el saldo! ¡El saldo a socorro! ¡Para vos! ¡Un palito! ¡A para vos! ¡Vamos para cuando vuelva! ¡Vamos para que sea el torrante! Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador, llenando de desorden a su corazón, ha vuelto el matador, ha vuelto el matador, vendiendo fantasías en una nación, ha vuelto el matador, ha vuelto el matador, de tantas que has venido nunca tuvo el amor. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador, me llena el escenario de un círculo, ha vuelto el matador, ha vuelto el matador, me suben a la mesa para ver el ritmo, ha vuelto el matador, ha vuelto el matador, luciendo un trajetero cuando subetelo.